¡Oigan! ¡Tenemos compañía! ¡Oigan! ¡Tenemos compañía! ¡Oigan! ¡Protejan la llave! ¡Matámonos! ¡No! ¡Ten rápido! ¡Ah! ¡Y además duela! ¡No creería estos que se creen! ¡Imposible! Me encanta esa expresión de confusión cuando un ser inferior se enfrenta a un poder superior. ¡Durch! ¡Tengo la llave a la vista! ¡Ay! ¡Creo que no podemos detenerlo! ¡Vuelvo mal! ¡Bájame! ¡Sigo espantado! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Todavía siguen vivos! ¡No venga, llave! ¡Noam! ¡Vete de aquí! ¡Déjame! ¡Ya! ¡Hugio a las arañas! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Corran! ¡Váyanse! ¡Ah-ah-ah! ¿Se van tan temprano? ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y te haces llamar un Prime? A Primus le darías vergüenza. Ya me cansé de que cosas tan insignificantes me estorben. ¡Bee! ¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán! ¡No! ¡Suscríbete al canal!